Pasión de leer Linda calentura que casi alcanza a la del amor, a la de la amistad, a lo de los campeonatos Que los ojos se vayan al papel impreso como el perro suave Que el libro, al igual de una cara, llame a la vitrina y haga volverse y plantearse delante de un hechizo real Que se haga el leer un ímpetu casi carnal Que se sienta el amor propio de haber leído los libros mayores de siempre y el bueno de ayer Que la nobre industria del libro exista para nosotros por el gasto que hacemos de ella Como existe la de los tejidos y alimentos Y que el escritor se vuelva criatura presente en la vida de todos A lo menos, tanto como el político o industrial Entonces, y no antes, la lectura estará en su punto Como el almíbar, ni pedirá más, que fuese manía Ni aceptará menos, que sería flojedad Pasión de leer, seguro contra la soledad muerta de los güeros de vida interna O sea, de los más Sirviese la lectura solamente para colmar ese hondón de fastidio Y ya habría cumplido su encargo Pasión preciosa de fojear el mundo por la mano más hábil que la propia Pasión de recorrer lo no recorrido En sentimiento o acción Arriba o a posadas Donde dormir soñando unos sueños, si no mejores, diferentes del propio Y pasión del idioma hablado por uno más disonsor O más ágil O más rico que nosotros Se quiere como la entraña a la lengua Y eso no se sabe sino leyendo una escritura Feliz un logro del propio Que nos da más placer que la nuestra Que nos llega a producir una alegría pasada del corporal A fuerza de ser tan viva Religioso poético Los programas de lectura escolar u obrera No dejen de mano la poesía O se quedarán muy plebeyos La poesía grande de cualquier escuela o tiempo Si lo es, tendrá garra como la bestia prosa O echará red en nosotros a lo barca de pesca Menos que la poesía debemos diseñar De tontos desenes la lectura religiosa Escrituras sacras Todas ellas, una por una Y nuestra Biblia, la primera Valen por el más ancho poema épico En resuello heroico Y en forzadura cenital a sacrificio Contienen además ellas Una fragua tal de fuego absoluto Que sale de allí Cuando se las maneja a las buenas Un metal humano Duro de romperse en el trajín de vivir Y muchas veces apto para rehacer Las vidas del mundo Cuando ellas crujen de averiadas Los libros que hicieron tal faena Sin etiqueta de criatura religiosa Llevaban por el revés La vieja marca de la mística Despedida Y que regresa siempre La faena a favor del libro Que corresponde cumplir a maestros y padres Es la de despertar la pertencia del libro Pasar de allí Al placer del mismo Y que matar la empresa Dejando en simple agrado Promovido a pasión Lo que no se hace pasión en la adolescencia Se desmorona Y se desmorona Y se desmorona Y se desmorona Por ver la lectura Cotidianidad O según dice Alfonso Reyes Cosa imposible de olvidar Como lavarse las manos Dejar atrás el hábito De padres o abuelos Que contaban los libros Que habían leído Por las catástrofes nacionales O los duelos de la familia Hacer leer como se come todos los días Hasta que la lectura Sea como el mirar Ejercicio natural Pero gozoso siempre El hábito no se adquiere Si él lo promete Y cumple el placer ¿Por qué para esperar el nieve Se ha desvestido la arboleda? ¿Y cómo saber cuál es el dios Entre todos los dioses de Calcuta? ¿Por qué vienen tan arapientos Todos los gusanos de seda? ¿Por qué es tan dura la dulzura Del corazón de la cereza? ¿Es porque tiene que morir? ¿O porque tiene que seguir? Se equivocan los maestros Que celando mucho la calidad De la lectura La matan Al imponer lo óptimo A tirones Y antes de tiempo Debemos condescender Algo o mucho con el niño Aceptándole ciertas lecturas O bobas O laterales He visto chiquititos Bostecer por unas guiliadas En versión llamada infantil Que se despabilaban Enseguida Por cualquier julio verde Aceptemos la dignamente El gusto zurdo del niño Por la aventura mal escrita Que una vez Hecho su estómago de lector La aventura sandia Irá trepándose Hace Kiprin y Jack London Y de estos Hasta llegar A la divina comedia Tremenda aventura Por dentro del ánimo Al Quijote O al mundo de Calderón Dicen que lo mejor Suele ser el enemigo De lo bueno También los alemán anticipados Pueden palagar de lo serio Y por toda la vida El fastidio Lleva derecho A la repugnancia